hola muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de enreda domótica en el día de hoy vamos a explicaros el funcionamiento del enchufe inteligente de sonoff el modelo s 26 es el modelo que va a sustituir al s 20 el cual podemos controlar desde la aplicación de sonoff ewe link lo podemos encontrar también manualmente pulsando el botón o vincularlo con alexa o google home también lo bueno que tiene este enchufe es que se puede digamos hackear es decir si lo desmontamos y soldamos una serie de pins podremos actualizar el firmware para poder vincularlo con un sistema de automatización como puede ser el home assistant o cualquier otro eso lo explicaremos en un nuevo vídeo ahora vamos a centrarnos en el enchufe inteligente en sí nos viene una caja en este caso de china la caja ha venido bastante dañada pero bueno el enchufe ha venido íntegro y funciona perfectamente una caja pequeñita o bastante más pequeñita más reducida que era del sonoff s 20 y vemos que ha reducido bastante el tamaño en el enchufe en este caso sonoff el modelo s 20 era bastante grande y este modelo s 26 es bastante reducido vemos su interruptor manual cual podremos encender y apagar los dispositivos está bastante curioso enchufe y nada en la caja nos viene como siempre un manual de instrucciones un manual para descargar la aplicación en inglés y en chino los diferentes tipos de modelos y cómo descargar la aplicación es bastante compacto el enchufe vamos a ver cómo lo podemos configurar como siempre yo dispongo de android por lo que miré a google play en google play vamos a buscar la aplicación ewe link que es la aplicación propietaria de sonoff si no la tenemos lo que haremos será instalarla la instalaremos y lo que tenemos que hacer será registrarnos para registrarnos nos pide lo que es una cuenta de correo electrónico y nos pedirá un número de teléfono o la cuenta para enviarnos un código de activación poner un password y tener el registro completo abriremos la aplicación de web link y como comentado tendremos que hacer el registro. Seleccionaremos nuestro país, en este caso es España. Pulsaremos abajo Register. Ponemos una cuenta de correo electrónico. Ponemos un password y nos enviará el código de activación. Una vez hemos activado todo y hemos vinculado nuestra cuenta, haremos login y nos aparece la aplicación en la cual está vacía. Vemos los dispositivos y podemos crear escenas. Lo que haremos será añadir un nuevo dispositivo pulsando al botón más que encontramos en la parte inferior de la aplicación y le daremos a la primera opción que pone Quick Pairing para que directamente sincronice nuestra aplicación con el enchufe. Lo conectaremos a la Wi-Fi. Recordar, muy importante, la red de 2,4 GHz. Lo conectamos a la red de Wi-Fi y empezar a buscar. Una vez lo encuentra, lo que tenemos que hacer es cambiar el nombre del dispositivo. En este caso le vamos a poner Sonoff S26 y pulsaremos completar. Ya lo tenemos controlado por la aplicación. Lo pulsamos. Vemos que se enciende y se apaga. En este caso me está indicando la aplicación que hay un nuevo firmware disponible para el enchufe con lo cual vamos a pulsar en el nuevo firmware y vamos a actualizarlo. Por defecto venía en la 2.9 y el último firmware está en la 3.3 así que vamos a actualizarlo porque son mejoras que hay para el enchufe. Es un proceso bastante rápido, no tarda mucho. Un momento para el'inchufe. Seu show y nada pasados un par de minutillos queda actualizado el firmware a la versión 3.3 que es la última que hay actualmente y lo tenemos listo para funcionar si ya le damos on off pues enciende y apaga que es lo que tiene que hacer lo podemos controlar tanto por la aplicación como manualmente si quisiéramos podremos planificar que se encienda una hora en concreto poner un temporizador para que encienda o apague una hora en concreto encenderlo un día en concreto planificarlo está como siempre como cualquier otra aplicación de enchufes inteligentes y bien ahora vamos a vincularlo con google home para ello nos vamos a ir a google home abrimos aquí nuestra casa en este caso yo lo llamo piso al mío y lo que vamos a hacer es añadir nuevos dispositivos y clicaremos abajo y vamos a buscar la aplicación e-willing y nos pedirá que hagamos login porque tenemos que darle acceso a google home para que se conecte a la aplicación de e-willing para poder controlar el enchufe autorizamos que google tenga acceso a la aplicación y cerramos y queda vinculada la cuenta a partir de ahora google home o google assistant mejor dicho tendrá acceso a la aplicación si volvemos atrás debería aparecernos el enchufe en dispositivos vinculados ahí está de momento no está asignado a ningún grupo lo que vamos a hacer es agregarlo a una habitación en una casa lo agregamos a una casa y lo seleccionamos dentro de una habitación en este caso mi caso es comedor y el dispositivo ha sido movido a la habitación comedor y ya lo podremos encender y apagar desde la aplicación con lo cual ya lo podemos controlar por voz ya nos vamos al enchufe podremos controlarlo por voz bien para que veáis la diferencia entre el nuevo sonoff s26 y el s20 es bastante más reducido ambos soportan hasta 2000 vatios de potencia por lo cual no conectéis una lavadora porque probablemente lo que me es pero para cualquier otro dispositivo más pequeño funciona perfectamente los podemos encender y apagar con el enchufe el interruptor que tiene pequeñito y es un tamaño bastante reducido y nada hasta aquí la review y la configuración del sonoff s26 con google home si tenéis cualquier tipo de pregunta como siempre nos dejáis un comentario y si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego un saludo un saludo